hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo activar o desactivar la rotación de pantalla en tu iphone 14 todas las versiones ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será venir en la pantalla de tu iphone en la parte derecha de arriba hacia abajo arrastramos con el dedo vale y aquí nos sale este candado con círculo esto significa que ahora mismo la rotación de pantalla de este iphone está activada si le damos un clic y vamos a salir de aquí déjame entrar yo que sé a un navegador de internet vale déjame entrar a este aquí vamos a entrar en google vale creo que nos servirá para enseñaros el tema sobre la rotación de pantalla ahora mismo no se gira la pantalla vale la rotación de pantalla está desactivada si pasamos el dedo aquí le damos a este botón de aquí y desactivamos la rotación de pantalla activamos perdón otra vez venimos aquí ya se va a girar la pantalla como os podéis fijar ahora está activa la rotación de pantalla pasamos el dedo y le damos aquí se desactiva la rotación de pantalla ya no se gira la pantalla vale en fin chavales este fue el tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de poner al menos un me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial